Ahora toca a ver a los otros compañeros de primero, que van a hacer dos cuidadas. La primera, que van a bailar el ritmo de Navidad Twist, y la segunda es que van a recitar varias poesías navideñas. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Pronto será Navidad, llegarán a la cantina, cantaremos villancicos y comeremos solos. Nos portaremos muy bien ayudados a los papás, para que los reyes sepan que nos pueden visitar. Y todos seremos niños muy buenos, para que nos traigan regalos los reyes a sus camellos. La Macarena, Chalona, Mollica, Modena. Para mi amigo Ramón, para mi amigo Ramón, de color rojo, un varón. Y como no ha sido un varón, un camión para Gonzalo. Y para el guapo de Santiago, una caja de ser mago. Vengo a hacer una cancha, con su huerto, para ti con un huerto. Un cajón lleno de besos y el cielo para tocar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Te vas a hacer una cancha, con su huerto, una caja de ser mago. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Estrella del árbol de Navidad Preguntó a Juan Rodríguez, ¿Quieres jugar? Y tocaron las palmas, tri, tri Se cogieron las manos, tri, tri Moviendo la cintura, tri, tri ¡Vamos a jugar! Y tocaron las palmas, tri, tri Se cogieron las manos, tri, tri Moviendo la cintura, tri, tri ¡Vamos a jugar! Estrella del árbol de Navidad Preguntó a Juan Rodríguez, ¿Quieres jugar? Estrella del árbol de Navidad Preguntó a Juan Rodríguez, ¿Quieres jugar? Y tocaron las palmas, tri, tri Se cogieron las manos, tri, tri Moviendo la cintura, tri, tri ¡Vamos a jugar! Y tocaron las palmas, tri, tri Se cogieron las manos, tri, tri Moviendo la cintura, tri, tri ¡Vamos a jugar! Estrella del árbol de Navidad Preguntó a Juan Rodríguez, ¿Quieres jugar? Estrella del árbol de Navidad Preguntó a Juan Rodríguez, ¿Quieres jugar? Y tocaron las palmas, tri, tri Se cogieron las manos, tri, tri Moviendo la cintura, tri, tri ¡Vamos a jugar! Y tocaron las palmas, tri, tri, tri Se cogieron las manos, tri, tri Moviendo la cintura, tri, tri ¡Vamos a jugar! Estrella del árbol de Navidad Y tocaron las palmas, tri, tri, tri Se cogieron las manos, tri, tri Se cogieron las manos, tri, tri Moviendo la cintura, tri, tri ¡Vamos a jugar! Estrella del árbol de Navidad Y tocaron las palmas, tri, tri, tri Se cogieron las manos, tri, tri Moviendo la cintura, chacuí, 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 chacuí.